Primero una definición muy rápida acerca del manejo integrado de plagas. En general es un sistema de manejo que en relación con el medio ambiente y la dinámica de poblaciones de las plagas utiliza todas las técnicas y métodos disponibles de manera compatible para reducir las poblaciones de plagas, en este caso a niveles que no causen daños, en este caso particular en el espárrago. El manejo integrado de plagas alcanza este ideal armonizando las técnicas de manera organizada, haciendo compatibles las prácticas de control y combinándolas dentro de un sistema multipacético, flexible y evolucionario. En este caso implica entender además el contexto económico y social de los productores de espárrago. Dentro de las estrategias de manejo integrado, en primer lugar se debe tener una metodología muy clara de evaluación de plagas. La gran mayoría de productores de espárrago en el país han diseñado sus propias estrategias de evaluación de plagas. Aquí se muestra una de las modalidades de la división del campo para efectuar la evaluación de plagas. La línea recta significa la dirección en que están los surcos y la dirección que debe tomar la evaluación. Generalmente se aconseja dividir el campo en cinco sectores, tal como se está observando en la imagen. Una vez que se ha diseñado, se han evaluado las plagas en mi área, entonces debo de efectuar la categorización de las plagas, saber quiénes son las plagas claves, quiénes son las secundarias y quiénes son las potenciales. Dentro de las plagas claves, nivel nacional, una de las más importantes es Prodiplosis y Longipila. Este pertenece a la familia cesidomide del orden díptera. En general, podemos decir que los adultos son de actividad nocturna. Durante el día se refugian dentro del cultivo, es decir, cuando la plantación está bien desarrollada, no abandonan la plantación, se quedan ahí durante el día. Además, se puede refugiar en los cercos, cercos, en los árboles vecinos. La oviposición es generalmente en los órganos más suculentos o más jóvenes de las plantas. Por lo general, las larvas se ubican entre las brácteas de los brotes nuevos, raspan los tallos jóvenes, ocasionan la muerte de los brotes nuevos, tal como estamos viendo en las imágenes. En cosecha, es la causa de raspado debajo de las brácteas y, además, el doblado de los turiones y, por lo tanto, ocasionando su rotura y afectando la calidad comercial de los mismos. Otra plaga considerada como importante en el caso del espárrago es el asmopal polinocela. Este es de la familia pirálide del orden lepidóptera. En el pasado, esta especie no fue considerado de importancia. Sin embargo, debido al desarrollo de las plantas, a la expansión de las coronas hacia los costados y a la modalidad de riego con una sola cinta o dos cintas de riego, ha determinado que en los últimos años se convierta en un problema muy severo, sobre todo durante la cosecha. Los adultos son de actividad nocturna, ovipocitan en la base de los tallos, en la base de los brotes. Las larvas pican y perforan el tallo, tal como se está observando en las imágenes. Causan el doblado de turiones, detienen el desarrollo de los brotes nuevos, afectan la calidad comercial de los turiones debido a las picaduras y en plantas desarrolladas, ocasionan el secado de los tallos luego de dos a tres meses de su desarrollo. Otra de las especies plagas se tiene a dos lepidópteros, a copitarsia corruda y a espodóptera fruquiperda, ambos de la familia noctuide del orden lepidóptero. Se debe recordar que el primer problema que se tuvo en el espárrago en el país fue precisamente con las posturas que ocasionaba copitarsia corruda en los turiones durante la cosecha. Posteriormente, ya se tuvo en cuenta las posturas que colocaban otros lepidópteros en los turiones, dentro de ellos espodóptera fruquiperda, que inicialmente fue una plaga en maíz y hoy en día se puede encontrar en todos los valles productores de espárrago. Entonces, en el caso de copitarsia corruda, la oviposición es individual, en tanto que en espodóptera fruquiperda la oviposición es en masas. En todos los casos pueden raspar, perforar turiones, perforar tallos, alimentarse de los brotes y como se ha señalado, el daño más severo es cuando estas ovipositan en los turiones durante la cosecha. Pues, debido a las características que tiene la hembra para ovipositar, fijan las posturas en los turiones y es difícil desprenderlos fácilmente durante el procesamiento que se hace a los turiones luego de la cosecha. Entre las plagas secundarias que en algún caso pueden llegar a ser plagas claves, se tiene a Cloridia viresens, que antes se llamaba Heliotis viresens, a Helicobar parmígera, Eucistus convergens, Flanquiniel occidentalis, Tristavasi y Teternicus urtifer. Ahora, estas plagas secundarias se pueden presentar en cualquier época o en cualquier año. No se presentan siempre, debido a que por alguna razón están reguladas, sea por condiciones ambientales o por controladores biológicos eficientes. Entonces, en el caso de Cloridia y Helicobar parmígera, también llegan a ovipositar a nivel de los turiones. Franquiniel occidentalis y Tristavasi, también en algunos valles llegan a ser un problema a nivel de los turiones durante la cosecha, ocasionando su raspado y afectando su calidad comercial. En cambio, Oquitus convergens es durante el ciclo del cultivo. No se presenta durante la cosecha, al igual que la arañita roja. Entre las plagas potenciales, es decir, aquellos que prácticamente no se presentan como un problema sanitario, tenemos a varias especies. Tenemos al gusano de tierra del género Agrotis, al pegador Argirotenial, al minador Marmara, comedor de hojas, Spodoptera ocrea. Aquí es bueno detenerse en algunos valles. En algunos fundos, Spodoptera ocrea se puede presentar como un problema, pero eso no significa que esté generalizado en todos los valles de la costa y así por el estilo. Hay otras especies y vale recordar acá, por ejemplo, Paranómala ondulata, que es un escarabeido, que se presenta generalmente cuando se incorpora la materia orgánica, al igual que el igirus maimo. Pueden alimentarse del sistema radicular y ocasionar el ingreso de microorganismos secundarios que posteriormente causan la muerte de la planta. Y las moscas blancas, Tetralebrodes y Bemis argentifoli, para recordar que hace alrededor de 20 años atrás, especialmente Bemis argentifoli, fue un problema muy serio en el esparro. Hoy día se presenta en poblaciones muy bajas, prácticamente sin causar daños a la plantación de esparro. Y finalmente hablar acá de Dismicoccus verbipes, este pseudocóxido en algunas ocasiones llegó a causar daño en la plantación debido a la picadura que hace en el sistema radicular y a la altura de la corona, succionando la savia, debilita la planta y finalmente esta muestra un escaso desarrollo. Hoy en día no constituyen, la gran mayoría de estos no constituyen un problema a nivel de plantaciones de esparro. Una vez que se tiene, se ha delimitado las plagas principales, cuál es el comportamiento de cada uno de ellos, se tiene que establecer umbrales de acción. Estos umbrales de acción que están especificados acá, tanto para los gusanos de tierra, los tris, prodiplosis, generalmente es para cuando la plantación está en desarrollo. Se han establecido umbrales de acción para la cosecha, que son mucho más estrictos, porque ahí no se tolera en gran parte el daño por estas especies plagas. Estos umbrales de acción que también han sido rediseñados o mejorados o ampliados en muchas empresas agrícolas, sirven para tomar las decisiones. Los umbrales de acción no necesariamente significa que tengo que hacer la aplicación de un insecticida. Como vemos acá, existen umbrales para cada una de las especies plagas. En algunos casos, estos umbrales de acción van a ser utilizados, por ejemplo, si yo tengo larvas del epidócteros, tengo problema de trips, tengo problema de prodiplosis longifila, posiblemente mi campo durante la cosecha esté con malezas, o durante el desarrollo de cultivo tenga malezas, o limite con un campo vecino que tiene un mayor desarrollo o está en maduración. Entonces, tengo que tomar una acción que no necesariamente implica la aplicación de plagicidas. Por ejemplo, puede ser un buen deshiervo para precisamente eliminar el problema de refugio de alguna de estas especies plagas que acabamos de comentar. Una vez que tengo establecidos los umbrales de acción, debo implementar las tácticas de control. ¿Cuáles son esas tácticas de control? En primer lugar, el control cultural. Mucho se ha hablado del control cultural en diferentes cultivos. Es algo que no se puede medir. Sin embargo, se considera que es lo más importante en el caso del cultivo del esparro. Y vamos a ver cada uno de ellos. La preparación del terreno. Este es un punto clave porque el esparro no es un cultivo anual. Es un cultivo que tiene una duración de varios años. Entonces, de allí, que primeramente se debe hacer el subsolado del terreno, que puede ser a 80 centímetros o un metro de profundidad o más, con la finalidad de eliminar todo tipo de suelo duro, pesado, estructura muy dura que se encuentra bajo la superficie del suelo porque recordemos que el sistema radicular del espárrago es muy profundo. Entonces, necesita que bajo la superficie del suelo el terreno esté bien murido. Haya una rotura de las capas duras. Luego del subsolado viene el arado y finalmente el surcado. Especialmente en aquellos suelos arenosos que donde es sabido se ha desarrollado las mayores plantaciones de espárrago, se tiene que incorporar materia orgánica. Se hace recordar que se ha incorporado desde 30 toneladas hasta 100 toneladas. Los entendidos indican que lo mejor sería incorporar entre 60 a 80 toneladas de materia orgánica. Es sabido que la materia orgánica sirve para la retención de agua y nutrientes. Sin embargo, también puede ser motivo de la presencia de larva de escarabeidos. En alguna ocasión se ha registrado una alta infestación de escarabeidos luego de la incorporación de la materia orgánica y el trasplante de coronas, dañando severamente el sistema radicular y causando la mortandad de las plantas. Otro aspecto clave en el manejo es la densidad de siembra. Aquí he puesto más o menos el distanciamiento que se emplea para el caso de espárrago verde entre 1, 61, 80 metros entre surcos y para el espárrago blanco entre 2 a 2.5 metros entre surcos. Aquí se debe hacer un comentario. En el caso de espárrago verde, en el pasado se han hecho siembras desde un metro entre surcos, un metro veinte, un metro cincuenta, etc. En este caso, cuando la densidad es muy alta, la distancia entre surcos es muy corta, si bien es cierto que los primeros años se puede trabajar sin ningún problema, pero a medida que las coronas se van expandiendo, prácticamente se cierra la plantación y es imposible hacer los tratamientos químicos, sobre todo, especialmente para enfermedades. Entonces, de ahí que la experiencia demuestra que el distanciamiento más apropiado entre surcos es de un metro ochenta, para el caso de espárrago verde. Y el espárrago blanco puede ir de 2 a 2.5, porque en este caso va a requerir de suelo para realizar el aporte correspondiente. Por supuesto, en la medida que el distanciamiento entre surcos sea mayor, la duración de la plantación también va a ser mayor tiempo en el caso de espárrago blanco. En nuestro medio se siembra coronas y plantines. Ocasionalmente se ha hecho siembra directa. Y la densidad de plantas más apropiada varía entre veinticinco a treinta mil plantas por hectárea, aun cuando los especialistas dicen que debe ser veintiocho mil plantas por hectárea. Pero en este rango de veinticinco a treinta mil se debe manejar el número de plantas al momento del trasplante. Aquí vamos a ver el trasplante de plantines. ¿Por qué es importante tanto en riego por gravedad como en riego por goteo? La línea simple, tal como estamos observando acá, en la imagen, uno lo puede regar fácilmente con una cinta. En cambio en la línea doble o tresbolillo, como se ve en la imagen inferior, se está regando con una sola cinta, cosa que sí se ha hecho durante muchos años. Constantemente hay que estar moviendo las cintas de un lado a otro para asegurar un prendimiento uniforme. Pero el detalle está que a medida que desarrolla la planta se presentan mayores problemas sanitarios, especialmente en el norte del país cuando se tiene como plaga principal la prodiplosis longitila. Otro aspecto clave en el manejo de la plantación de espárrago es el riego, y riego por gravedad. Podemos ver el riego inicial después del trasplante al pie de la planta. Esto no puede permanecer regándose por mucho tiempo. Se tiene que hacer un cambio de surco. Y como vemos en la imagen, el cambio de surco ha sido ligero, y un solo surco al costado de la planta. En la otra imagen está el riego por dos surcos. Se hace riego por dos surcos cuando la distancia entre línea de plantas es de 1.80 o hasta de 2 metros. Y en la parte inferior seguimos viendo riego por gravedad ya en plantas más desarrolladas, el riego por dos surcos. Esto permite un buen desarrollo foliar y en la otra imagen vemos el riego por un solo surco. Aquí podemos apreciar que la corona está levantada, ¿no? El surco es profundo y en este caso el riego es bastante difícil que llegue a todo el sistema radicular, especialmente a las raíces que están saliendo de las coronas. Y por lo tanto el riego tiene que ser muy pesado para lograr que la brotación sea uniforme. En este caso la brotación es más lenta y desuniforme. Cuando hablamos de riego pesado nos indica que tenemos que hacer riego de varias horas con la finalidad de que la brotación sea lo más rápido y uniforme posible. Esto nos permite evadir algunas plagas. En este caso la presencia de trips y de prodiplosis. Cuando el brotamiento es lento por un riego desuniforme o riegos muy escasos, entonces estas especies plagas son favorecidas. De ahí que la necesidad que durante la etapa de brotamiento los riegos deben ser muy pesados. De tal manera que el brotamiento sea uniforme y se reduzca el problema de estas especies plagas. A mayor número de brotes se va a dispersar la presencia tanto de trips como de prodiplosis. Cuando el brotamiento es lento, es decir, muy pocos brotes a lo largo de la línea de plantas, la infestación por estas especies plagas va a ser mayor. En el caso de riego por goteo, en las imágenes del lado izquierdo estamos viendo que hay un anegamiento en el sur, que puede ser por falta de nivelación del terreno o por fuga de agua de algún gotero. Entonces eso va a afectar, como vemos en la imagen inferior, va a producir una asfixia en el sistema radicular, la aparición de enfermedades radiculares y la muerte de la planta. Entonces eso no debe ocurrir después del trasplante. En las otras imágenes se puede observar cómo se está regando el espárrago con la cinta a los costados. Esto no tanto por el tema de plagas, sino por temor a la presencia de enfermedades radiculares. Y lo que se está haciendo con este tipo de riego es sobre todo favorecer la incidencia de daños por el asmopal pulinocelo. Porque como gran parte del surco donde se encuentran las plantas o la línea donde se encuentran las plantas no tiene humedad, el asmopal pulinocelo va a infestar tanto a los brotes nuevos como a los brotes desarrollados. Entonces esto no se debería hacer sobre todo si se tiene riego por goteo. En el caso de riego por gravedad es entendible, porque la línea o el surco está al centro del camellón. Seguimos en el caso de riego por goteo. En la imagen del lado izquierdo vemos cómo se está regando un plantín que ya está brotando. Le decía que en este caso no hay problema en el manejo del agua de riego. Al lado derecho vemos que se ha abierto las plantas de espárrago que están en el sistema de tres bolillos y se está regando con una sola cinta de riego. Esto con la finalidad de obtener brotamiento y lograr el control de la plaga. En la parte inferior vemos el riego con una sola cinta y ahí podemos apreciar que el bulbo de humedad no se ha oído. Estamos en un suelo arenoso. Entonces en esas condiciones, sobre todo que se tiene hoy en día como problema del asmopalpus, aquellos brotes que no han sido humedecidos definitivamente van a ser afectados por la larva de esta especie de plaga. Finalmente se observa una imagen donde se está regando con dos cintas. Todavía esta es una plantación joven. Se ha determinado, por ejemplo, que a la medida que alcancen ocho, diez o doce años de edad una plantación de espárrago regado con una o con dos cintas es muy difícil el control de las mopalpus debido a que las coronas se siguen expandiendo hacia los lados o hacia los costados. Entonces, resumiendo, el manejo del riego para lograr un buen brotamiento de riego tiene que ser pesado. Eso nos va a permitir evadir la presencia de tris y de prodiplosis. Además, los rigos pesados afectan los gusanos de tierra y también hay las mopalpas. Cuando ya la plantación está en la maduración, se debe hacer una disminución paulatina del volumen de agua con la finalidad de lograr la traslocación de los azúcares hacia el sistema radicular en general. El manejo de la fertilización, así como hemos hablado del manejo de riego, en el caso del fertirriego, la fertirrigación quiere decir que conjuntamente con el riego se está incorporando los fertilizantes. Esto ayuda a un rápido desarrollo de las plantas siempre y cuando se añadan las unidades necesarias para el desarrollo de las plantas, sobre todo en esta primera etapa. En la parte inferior estamos viendo la fertilización manual. Se está fertilizando en un lugar que no es el apropiado. La fertilización debe ir a donde está el surco de riego, siempre delante de las plantas para evitar el lavado, pero no se debe fertilizar en el lugar donde se está haciendo porque ahí no hay suficiente humedad como para que se diluya el fertilizante y pueda ser tomado por el sistema radicular de estas. Los elementos comprendidos en la fertilización vía sistema de riego o vía manual aplicados al suelo, está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcio, magnesio y boro. Allí están las unidades, obviamente las unidades más altas de nitrógeno, por ejemplo, 300, de fósforo, 200, de potasio, 400, unidades de calcio, 100, magnesio, 50 y boro, 6, son las mejores desde el punto de vista de manejo. Y sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, cuando se deja de cosechar y la planta está en brotamiento, para reducir el problema de prodiplosis, por ejemplo, se debe trabajar por lo menos el primer mes con 240 o 250 unidades de nitrógeno. La planta desarrolla rápidamente, como lo están viendo en la imagen, y de esa forma se permite reducir los daños por prodiplosis y longifila. En cambio, cuando se hace una fertilización muy baja, la planta desarrolla lentamente y prodiplosis y longifila llega a causar severos daños en la etapa de brotamiento. Otro aspecto clave en el manejo de plagas en el cultivo del espárrago son las malezas. Todos sabemos que las malezas compiten con la planta por agua, luz y nutrientes. En el caso de las plantaciones recién instaladas, la presencia de malezas va a favorecer también la presencia de algunas plagas. Dentro de ellos están los trips y prodiplosis y longifila principalmente. Entonces, se tienen que eliminar las malezas. Se puede hacer de forma manual, como están observando en una de las imágenes, y también se puede hacer de forma mecanizada. En la parte inferior, o mediante la aplicación de herbicidas, en la parte inferior, estamos viendo un campo en cosecha, está finalizando la cosecha, se está haciendo la eliminación de las malezas mediante o de forma mecanizada. En las otras imágenes vemos que se está haciendo la aplicación de herbicidas a lo largo de la línea de riego, que en este caso está al costado, y en otros casos, como en la imagen derecha e inferior, se puede notar que se ha aplicado un herbicida inmediatamente después que ha finalizado la cosecha, y podemos observar ahí cómo están, las malezas están secando. Entonces, si sabemos que las malezas pueden servir de hospederos y a la vez también pueden servir de refugios de adultos del epidóptero, de tris, de prodiplosis, entonces estas deben ser eliminadas, no deben estar dentro de la plantación, sea durante el ciclo vegetativo del cultivo, y es más crítico todavía durante la cosecha. Ahí la plantación debe estar libre de malezas. Otro aspecto a tratar es el manejo de cercos y cortinas. Es conocido que la mayor parte de plantaciones de espárrago hoy en día tienen cercos. En algunos casos, prácticamente los cercos están abandonados, como estamos viendo en la imagen superior derecha. Tiene doble efecto. El sistema radicular que va avanzando afecta a las plantas de espárrago, como están observando allí, y además sirve de refugio a adultos del epidóptero, de prodiplosis, mosca blanca, de tris. Entonces, se tiene que podar estos cercos. Los cercos tienen que estar bien podados. Además, se debe reducir el riego en los cercos para que no tengan un brotamiento continuo. Entonces, esto va a reducir, va a ayudar en la disminución de las poblaciones de adultos del epidóptero, de adultos de mosca blanca, de tris y de prodiplosis. Y además están las cortinas, rompevientos que utilizan algunas empresas. Podemos ver aquí en esta imagen a ambos lados está el espárrago y normalmente están las primeras líneas, los primeros surcos de espárrago son los más afectados especialmente por prodiplosis. Entonces, si tenemos cortinas, con toda seguridad vamos a tener el problema de esta especie plaga que va a afectar finalmente el vigor de la plantación y, por lo tanto, la cosecha. Durante la cosecha o para iniciar la cosecha es muy importante el chapodo. En nuestro medio se realiza de dos formas, el manual y el mecanizado. Hoy en día la mayor parte de grandes empresas realizan el chapodo mecanizado, el chapodo manual a nivel de pequeños productores. Pero es bueno recordar que en los primeros años la mayor parte de productores hacía el chapodo manual. Se dice que el chapodo manual es mucho mejor que el chapodo mecanizado por una razón. El corte de los tallos se produce ligeramente bajo la superficie del suelo y no se observan tocones. Y, por lo tanto, cuando se hace la cosecha del espárrago, los turiones son de mejor calidad. En cambio, cuando se hace el chapodo mecanizado van a quedar una serie de tocones que van a afectar la calidad comercial, pero además sirve de refugio o sirve de refugio y además un lugar de oviposición para plagas como pogona y los tris, por ejemplo. En el manejo de la cosecha también es importante lo siguiente. Este se debe realizar en relación al vigor de la planta. Cuando hablamos del vigor de la planta, nos referimos al número de tallos y al número de yemas que se tiene por metro lineal. Normalmente se recomienda que una plantación, para obtener una buena cosecha, debe tener como mínimo 30 tallos por metro lineal. Y las coronas deben ser como la que se está observando en la parte inferior, con un gran número de yemas. Cuando se produce una sobre cosecha, es decir, se excede en la cosecha, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un pobre brotamiento, o brotamiento muy escaso, y que finalmente se va a traducir en una pérdida del cultivo, muy rápidamente como ya ha ocurrido en algunos casos. Dentro del manejo de la cosecha, que es un punto muy importante, sobre todo cuando hablamos de postura del epidópteros, o cuando hablamos de daño de prodiplosis o de trips, está la eliminación de la brosa. En algunos casos, no en todos, la brosa durante, después del chapodo, es acumulada a un costado de la línea de plantas. Aquí podemos observar que se está cosechando con la brosa acumulada, y que aún persiste en algunos lugares esta condición de manejo. Una plantación en cosecha debe estar libre de todo desperdicio, como estamos viendo en las dos imágenes. Debe estar completamente libre de desperdicios, libre de malezas. No se puede pretender obtener una buena calidad de cosecha, libre de posturas, libre de daño de prodiplosis o de trips, que además de malezas, se tiene el problema de la brosa. La brosa que queda en los costados sirve de refugio, especialmente para adultos del epidópteros, durante el día, así como de prodiplosis, y que luego, durante la noche, fácilmente migran hacia los turiones para o vipositar o para infestarlos. Los microtúneles, que inicialmente se han utilizado para cosechar en periodos de baja temperatura, como ocurre, por ejemplo, en esta época del año, especialmente en el valle de Ica, también sirven para reducir las infestaciones por trips, prodiplosis y longifila, la reduce la oviposición por adultos del epidópteros, y reduce los daños por el almopalcos. De manera que estos microtúneles permiten obtener turiones casi sanos, es decir, libre de la infestación por alguna de estas especies plagas que acabamos de mencionar, el control físico y mecánico. Con respecto al lavado, en el norte del país, algunas empresas hacen a veces lavado interdiario, a veces cada semana, con varios propósitos. Uno de reducir el problema de posturas, eliminar la presencia de trips, o reducir la presencia de trips. Y en este caso, al lado derecho, en la imagen, podemos ver lo que hacen algunos fundos en Villacurí, ese lavado. Como ustedes pueden observar, el rigo por dos cintas no es suficiente para cubrir todo el ancho de la corona. Muchos turiones quedan expuestos a la acción, especialmente de las larvas de las almopalcos. Y por lo tanto, están haciendo un lavado a presión. Este lavado a presión tiene por finalidad desprender la cámara o refugio que construye el almopalcos ligeramente bajo las superficies del suelo. Se ha observado, por ejemplo, que mediante esta labor se logra desprender las cámaras o refugios y la infestación ha llegado a disminuir de un quince por ciento hasta un dos o tres por ciento, especialmente en cosechas en los meses de verano. En referencia al manteo, hoy en día no se utiliza, pero en el pasado, cuando hubo el problema de mosca blanca, se utilizó bastante este manteo impregnado con sustancias pegantes. Como he de suponer, el número de individuos que se capturaba era muy alto. Constantemente se tenía que estar limpiando, pero se ha utilizado. Hoy en día no se usa, pero es posible que ante un posible incremento en algún momento de la mosca blanca o de los trips, especialmente en plantas pequeñas, se pueda utilizar este sistema de mantas adheridas a un tractor. Dentro del control etológico están los cebos tóxicos. Algunos consideran que debe ir dentro del control químico. Otros consideran que debe estar dentro del control etológico. ¿Por qué se dice que aprovecha el comportamiento de las plagas? ¿Por qué? Porque dentro de la composición está la melaza de la caña, que es un atrayente alimenticio. Por eso está dentro del control etológico. Esta composición de ingredientes que se tiene acá, luego de su preparado, deben ser aplicados a lo largo de la línea de plantas. Algunos lo han utilizado durante la cosecha. Otros lo han utilizado en plantas pequeñas. Hoy en día muy pocos lo utilizan, ¿no? Porque requiere de una gran inversión. Es decir, además de hacer el preparado, se requiere de personal en grandes cantidades para hacer las aplicaciones, sobre todo cuando se tiene áreas relativamente grandes. Y normalmente se recomienda que la aplicación de este cebo tóxico sea al atardecer. Como es sabido, por el comportamiento que tienen los gusanos de tierra o aquellas especies que infestan la base de los turiones, generalmente estos son nocturnos. Entonces, para mejorar la aplicación de estos cebos tóxicos debe ser al atardecer y para eso se requiere de personal. Dentro del control etológico también están incluidas las trampas. Es sabido que los muchos insectos son atraídos a las trampas de luz. Dentro de ellos están los escarabeidos. En la imagen podemos ver cómo en un recipiente se ha capturado una gran cantidad de adultos de escarabeidos y algunos lepidópteros. En la otra, en la imagen central, podemos ver la captura de adultos de lepidópteros a través de la trampa de luz. ¿Qué es lo que ocurre con la cosecha? En el pasado, cuando el espárrago era el principal cultivo de exportación y los precios eran buenos en el mercado internacional y se detectaron los primeros problemas de posturas, sucedió estas imágenes, se tomaron estas imágenes que ustedes están observando allí, precisamente para la captura de adultos de lepidópteros en los campos durante la cosecha. Se instalaron en los bordes y dentro de los campos. Esto ayudó a reducir sustancialmente las posturas a nivel de turiones. Hoy en día no se observan este tipo de trampa de luz dentro de los campos en cosecha. Las trampas de melaza más agua. También sirven para la captura de adultos de lepidópteros y de algunos escarabeidos. Pero acá también es bueno aclarar que estas trampas de amamalaza también atraen a adultos de algunos predadores o parasitoides. Por eso, su uso tiene que estar en constante evaluación. Pueden ser utilizados principalmente durante la cosecha. Podemos ver una imagen, la imagen superior izquierda, con un gran número de lepidópteros que han sido capturados. Esto siempre y cuando se haga un mantenimiento constante de la trampa. Esta trampa está ubicada en el suelo. En la parte inferior podemos observar las trampas de dos pisos, que también son utilizadas durante la cosecha y generalmente en los bordes de los lotes en cosecha, complementado con otro tipo de trampas, como la de oviposición, por ejemplo, la que se están observando de color oscuro. En el lado superior derecho vemos una botella, a la cual se le ha hecho dos aberturas y se ha colocado la melaza. Esto se utiliza generalmente en cosecha. Y en la parte inferior se están señalando las imágenes de las trampas de dos pisos, una combinación de la trampa de dos pisos con la trampa de luz y trampas pegantes amarillas. Prácticamente buscando dos o tres efectos o una combinación de los tres para la captura de adultos de lepidópteros y adultos de prodiplos y longifila. Seguimos con las trampas pegantes. Podemos notar que en este caso se han colocado las trampas pegantes como barreras para reducir la migración, sea de mosca blanca, de tris o de prodiplosis, de un campo a otro durante la cosecha. Si estas trampas que están siendo utilizadas como barreras continuamente son cebadas con la sustancia pegante, se va a tener la imagen de la derecha en la parte inferior, donde podemos notar una gran cantidad de adultos de prodiplosis que han sido capturados. No es recomendable colocar estas trampas dentro del campo de cultivo, dentro del campo que se está cosechando, tal como se observa ahí. He puesto esta imagen porque recuerden ustedes que los colores también es un atrayente y no necesariamente los adultos de tris o los adultos de prodiplosis van a irse las trampas, no necesariamente. También estas trampas pueden capturar controladores biológicos. Por eso este sistema de monitoreo o cuando se quiere utilizar para reducir la migración de un campo a otro debe estar en constante evaluación porque no solamente captura a los problemas que tenemos en campo, llámese en este caso plagas, sino también se pueden observar una gran cantidad de controladores biológicos que están siendo capturados en este tipo de trampas. Las trampas de oviposición. Esto se ha utilizado mucho en el norte y hoy en día también se recomienda en los diferentes valles de la costa para ayudar a la captura. En este caso, por ejemplo, en este modelo se captura adultos además de la oviposición. Tiene especie de bolsillos o de pequeñas bolsas, pero acá lo interesante es que si se hace este modelo se tiene que pasar todas las mañanas a matar a los adultos que están dentro de las bolsas porque caso contrario no tiene sentido de hacer este tipo de bolsas porque igual conforme se incrementa la temperatura va a abandonar la temperatura, va a abandonar la bolsa y se va a refugiar en otro lugar. Y en estas podemos observar la oviposición por parte de las hembras de espodoptera fruquiperda especialmente o de espodoptera ocrea. En este caso también se tiene que pasar matando los huevos, aplastando los huevos porque caso contrario se cumple el periodo de incubación y las labras infestan nuevamente al esparro. Por eso no solamente se debe colocar las trampas sino también se debe matar a los adultos que quedan en estas bolsas y también matar a las posturas que han sido depositadas por las hembras. Miren la distribución aquí a nivel del campo que se han hecho en varias empresas. Aquí tenemos los banderines que también sirven para detectar las posturas de espodoptera. Igual en este caso se tienen que matar las posturas. Y en la parte inferior vemos una combinación de las trampas de oviposición versus las trampas de melaza más agua. Entonces aquí se facilita la captura y también la oviposición, ¿no? Porque muchos adultos van a llegar atraídos por el olor a la melaza y van a ovipositar en estas trampas. De ahí la necesidad de mantener constantemente las trampas de oviposición versus melaza con la finalidad de ayudar en la captura de adultos y disminuir el problema de las plagas. En cuanto se refiere al control biológico, varias especies de estos insectos se han liberado durante el ciclo del cultivo. Dentro de ellos está el género podisus, especialmente podisus migrispinus, crisoperla externa y tricograma. Tricograma es un parasitoide de huevos, crisoperla, predador de huevos y larvas pequeñas. En el caso de podisus, predador de larvas medianas y larvas desarrolladas. Inclusive algunas empresas tuvieron en el pasado sus propios laboratorios de crianza, ¿no? Cuando el espárrago tuvo gran impacto en la agricultura nacional. Hoy en día estos laboratorios de crianza prácticamente han sido desactivados en la mayor parte de productores de espárrago. También se han diseñado corredores biológicos. En algunos casos ya hacían verdaderos jardines, como el que están observando acá, donde utilizaban plantas para diferente época de floración. De tal manera que cuando se hacían aplicaciones, los adultos, especialmente los predadores y de algunos parasitoides, tenían lugares donde refugiarse. Una planta bien conocida es el linojo. Algunas empresas han utilizado el linojo como un lugar de refugio de controladores biológicos. Y acá vemos una gran cantidad de adultos de crisoperla. Y acá larvas y adultos de coccinélides que se encuentran en las flores del linojo. Y ha sido muy utilizado en muchas empresas para que los adultos puedan encontrar alimento y se desarrollen ahí en tanto se hagan las aplicaciones de insecticidas. Y el control químico, en muchos casos o en la gran mayoría de casos, se ha empleado el control químico. Y dentro de ello vamos a explicar el caso del azufre. El azufre se ha utilizado como un repelente de adultos y se sigue utilizando de adultos de prodiplosis, de mosca blanca y de trips. Hoy en día con más frecuencia para el caso de prodiplosis. Y también para el control de la arañita roja. La dosis generalmente va de 50 a 75 kilogramos por hectárea. Normalmente las arañitas rojas pues se presentan al final del periodo vegetativo cuando se empieza a disminuir el volumen de agua y la planta empieza a madurar. Sufra un estrés y las arañitas rojas empiezan a afectar el área foliar. De ahí la necesidad de hacer la aplicación del azufre en polvo. El control químico especialmente para el caso de los lepidópteros. Se recomienda que se realicen aplicaciones de manera selectiva, utilizando insecticidas que tengan bajo impacto sobre el ambiente en general. Dentro de ellos están las aplicaciones de insecticidas a base de bacillus turingiensis y virus de la poliedrosis nuclear. También se pueden utilizar los inhibidores de cinte de quitina. Pero durante la cosecha solamente se puede utilizar como insecticidas biológicos el bacillus y el virus de la poliedrosis nuclear. Hay otros insecticidas que se pueden utilizar durante el ciclo del cultivo. También durante la cosecha se pueden utilizar insecticidas a base de extractos vegetales, especialmente para trips y para prodiplosis. Muchas gracias.